Saludos muchachos. Bueno, por aquí vamos a dar una vueltecilla y vamos a ver unas cosillas. Como os he dicho en más de una ocasión, decía Paracelso que no hay sinveneno. Y para muestra hoy vamos a ver tres árboles, por decirlo de alguna manera, que nos muestran que exactamente no hay sinveneno, porque nos muestran unos frutos que, digamos, naturalmente no son consumibles por el ser humano. Sin embargo, tras un ligero, un fácil proceso, pueden ser consumibles de distintas formas y muy beneficiosas y muy alimenticias para nosotros. Por ejemplo, aquí tenéis la oliva. Aquí tenéis al árbol de la aceituna. Bueno, aquí ya en este tiempo, como veis, quedan pocas. En unas olivas porque ya las han cogido y en otras simplemente porque, bueno, ya se ha caído. El aire, el frío, el agua hace que, bueno, vayan cayendo. Aquí veis, aquí veis cómo están en el suelo. Pero bueno, aquí es un olivar. Yo he venido por aquí a por una poca leña y las están cogiendo por ahí. Las olivas tienen, digamos, una sustancia que se llama oleuropeína. Una sustancia que, bueno, ya digo, las hace inconsumibles, las hace incomibles para el ser humano. Pero ya veis que simplemente, por ejemplo, para comerlas, pues, haciéndoles un proceso, digamos, de lavado, por decirlo de alguna manera, con la sosa, con sosa cáustica, pues, se vuelven consumibles. Ya sabéis que, bueno, eso es un proceso que luego, si acaso, alguna vez, quizá haga como hacer esas aceitunas, aunque, bueno, es un proceso fácil y, como os iba diciendo, el tema está en que, al quitarle esa sustancia, pues, las aceitunas, pues, se pueden consumir, ya sabéis, se pueden comer. Al igual que en el proceso del aceite, pues, al extraerle esa balsa, pues, bueno, ya sabéis que el aceite de oliva es, bueno, uno de los alimentos más importantes. Los alimentos más beneficiosos que hay para nosotros. Aquí vamos a ver otro árbol, otro arbusto, que, bueno, al igual que hemos visto con la aceituna, tiene un fruto. Aquí veis, bueno, este año por aquí no hay muchas bellotas. Aquí veis que, por ahí queda alguna. Ahí veis los cascadoncitos, como se han caído ya, la mayoría. Ahí las tenéis. Y estas bellotas son amargas. Las bellotas amargas, así y tal cual, pues, al igual que hemos visto con las aceitunas, son incluso venenosas. Tienen una sustancia, que son los taninos. Y esos taninos, pues, simplemente serían venenosos para nosotros, en, digamos, en un punto, por ejemplo, que si te comieras un puñado de bellotas amargas, pues, eso podría provocar la muerte. Sin embargo, como os he enseñado por ahí en algún vídeo, esos taninos, con un proceso, por ejemplo, de tostado de la bellota, ya sabéis que hay diferentes formas de quitarle esos taninos, cociéndolas, asándolas, tostándolas, incluso, como me habéis visto por ahí en algún vídeo, ya digo, con ceniza, y de este fruto, de esta bellota amarga, con esos taninos que, bueno, las otras bellotas también tienen, aunque en menor medida, las dulces, pero, ya digo, estas bellotas amargas, pues, las puedes convertir, por ejemplo, en café, o las puedes convertir en harina y todo lo que puedes hacer con ellas. En fin, son, digamos, apuntillos para que veáis que todo el mundo de la naturaleza, el mundo de las plantas, es así de sencillo, así de peculiar, así de fantástico. Daros cuenta que estamos viendo plantas a diario, que, bueno, unas se utilizan, otras no, unas se conocen sus beneficios, al menos por gran parte, y otros no, pero en realidad, siempre pasa lo mismo. O sea, siempre se trata, como aquí tenéis, esto es un almendro, y aquí tenéis estas almendras, que, bueno, son amargas también. Las bellotas, las almendras amargas, al igual que hemos visto, por ejemplo, con las bellotas, o como las aceitunas, tienen una sustancia que las hace, como os he dicho, o sea, tan solo un puñado de eso, de almendras amargas, pueden provocar la muerte. Y, bueno, con una cantidad menor también puedes sufrir diferentes problemas. O sea, las almendras amargas, ¿por qué te comas una? Si te comes una, no te va a pasar nada, generalmente. Pero ya digo, con un puñado, con ocho o diez almendras, te pueden provocar la muerte. Según tipo de personas, habrá personas que resistan una cantidad mayor y otras un poco menor. Y ya digo, estas almendras tienen una sustancia que se llama amigdalina. Esa amigdalina, al parecer, simplemente se le puede sacar con, bueno, un proceso químico que hacen y tal, en el cual, incluso para hacer el aceite de almendras amargas, pues bueno, tienen que hacerle unos procesos porque incluso así, digamos, venenoso, es perjudicial ese aceite si no le quitan, digamos, esa amigdalina, por decirlo de alguna manera. Y ya digo, muchachos, que este es el mundo de las plantas. O sea, daros cuenta que tres árboles que los podemos encontrar por todos sitios, tres en el campo, son tres frutos que nadie o la mayoría de las personas sabría cómo utilizar, cómo comer, de no ser por eso, porque les dieran las aceitunas o les dijeran ya cómo se apañan. El aceite, las almendras, ya sabéis, si no fuera por eso, no se podrían consumir, porque daros cuenta que las bellotas amargas, al margen de para hacer ese aceite y historias de estas, pues no se pueden consumir de ninguna forma. No pasa, por ejemplo, como las bellotas o como las aceitunas, se pueden consumir de muchas formas. Y ya digo, muchachos, pues esto es una de las formas que tiene la naturaleza de enseñarnos que nada debe estar prohibido y nada debe estar recomendado, porque todo tiene una parte de veneno y todo tiene una parte de beneficio. Simplemente se trata de, de verdad, al menos aquellos que saben sobre una u otra cosa, enseñen a los que no lo saben, porque si no, ya sabéis, muchachos. La propiedad es lo que encierra a las personas, lo que encierra a las masas en esta cárcel de cristal. Si algo es tuyo, significa que todo lo demás no es tuyo. Y si el conocimiento es una de esas propiedades, quizá hoy en día o quizá desde siempre, el conocimiento es la propiedad que en realidad se quería poner a resguardo de todos los demás, simplemente eso, que sea propiedad de unos pocos. Y siendo propiedad de unos pocos, y si esos pocos encima, bueno, ponen leyes incluso para que nadie pueda dejar de ser ignorante, pues al final, muchachos, eso que se os cuento. Esto es venenoso, esto está prohibido, esto es malo y es bueno lo que esos cuatro personajes nos cuentan. Y bueno, muchachos, pues eso que se os cuento. Por aquí me despido, ya hemos echado un ratillo, ya hemos visto por aquí un poco el campo, y eso que se os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro.